Senadora, una realidad que tiene México y otros países parece ser este problema del bullying y ahora también hablamos del ciberbullying. ¿Cuál es la realidad que hay, por ejemplo, aquí en México y posteriormente a nivel internacional? Bueno, hablando en el tema del bullying, pues lo vemos últimamente a través de los medios de comunicación cómo se han ido incrementando los casos, pero desafortunadamente no tenemos información cuantificable de cuántos casos, de cuál es la realidad en estadística en México. Entonces, sí sabemos que será incrementado, sabemos que está afectando a muchas familias, que muchos adolescentes están buscando la puerta del suicidio. Entonces, nosotros como grupo parlamentario del PRI tenemos una propuesta de buscar un censo, en primer término, el primer objetivo que estamos buscando es saber cuántos niños, cuántos niños y niñas están siendo afectados, no buscar, levantar un censo. Bueno, un momento dado es tener las cifras, pero posteriormente, ¿cómo le van a hacer para conocer la gravedad un momento dado? Y posteriormente, ¿qué hay que hacer para futuro evitarlo, cerrar la puerta o minimizar el bullying? ¿O desde el ámbito legislativo qué medidas se puede tomar, senadora, para evitar esta situación? En primera instancia, es exhortar a todos los niveles legislativos, ejecutivos, federales, porque recursos ya existen a través de la prevención del delito, de la Secretaría de la Prevención del Delito. Sin embargo, hay que enfocar estos recursos en primeramente detectar, saber cuáles son estos, cuántos son los casos para poder ir cerrando el ciclo, atender a través de tratamientos psicológicos, de atención social, de ir a visitar tanto a las víctimas como a quienes están siendo victimarios, tenemos que cerrar el ciclo de alguna manera y poder evitar que las cifras se sigan propagando, porque desafortunadamente, con todo el acceso tecnológico, ya el bullying ya no es nomás en la escuela de empujarse, de decirle cosas, sino que ha subido de tono de subirlos a las redes sociales, que esto es lo más grave, porque se resiente más en términos de depresión y finalmente en suicidios. Senadora, ¿en realidad tendrán, tanto víctima como victimario, que conciencia real de lo que significa ese ciberbullying, porque no se aparece si lo hacen jugando o de verdad lleva maldad de hacer daño a la otra persona? Ese ciberbullying, porque la verdad que sí llega a ser, uno lo ve desde afuera que es dañino, pero ¿ellos tendrán conciencia de eso? Pues en el caso de los victimarios es muy posible que venga desde su cultura familiar, desde su cultura familiar que no sabemos si son niños, que quienes están siendo victimarios, que estén siendo ellos también afectados dentro de su casa, que estén devolviendo en la escuela o con otros alumnos o con otros amiguitos toda esa afectación que ellos están recibiendo o todos esos abusos que están recibiendo en sus casas por parte de sus papás, por parte de sus abuelos, por parte de sus tíos, y que sea una manera de desahogarse con otros jóvenes y que sea su manera de sobrellevar estas situaciones. A nivel internacional, ¿cómo se encuentra este problema de ciberbullying? No en todos los países se tienen datos estadísticos, sin embargo hay países como Argentina en donde ya han avanzado, que saben con exactitud que el 11% de los alumnos están siendo afectados, sin embargo, y hay otros países como Estados Unidos en donde se están sumando muchas personalidades a nivel nacional, de esas naciones, para sumarse en busca de cómo atender esta situación y por supuesto el objetivo primordial de todos es disminuir, detenerlo y disminuirlo. Sí, porque en un momento dado podríamos decir casi casi cerrar la puerta al internet sería bien difícil, ¿no? Pero de alguna manera ustedes van a encaminar con estas iniciativas, por ejemplo, la iniciativa que ustedes pretenden encaminar una solución adecuada, ¿no? Y todo dentro de la misma cultura decimos de la denuncia, ¿no? De decir, porque muchas veces y la mayoría de los casos están recibiendo el bullying y el niño o la niña no dice nada ni a su casa ni a sus amigos por vergüenza, por muchas situaciones, entonces eso es lo que estamos buscando, hacer una cultura desde preescolar, primaria, que es donde los niños, ahorita el tema ya está, todo el mundo habla del bullying, entonces atenderlo es que hay que denunciar, primero ante el maestro, después ante las autoridades, ya cuando está muy avanzado, que se siga como un delito. Además un momento dado, ustedes, esa conciencia sí es necesaria que penetre, ¿no? Pero ¿cómo debe ser desde la escuela, desde la casa, no sé? Desde la casa, desde los niños, desde que están en preescolar, desde que están en primaria y también meter al papá, involucrarlo en los temas del hijo, en los temas de la escuela, pues para poder cerrar, para atender todo el ciclo, irlo y cerrando, ¿no? Que ellos denuncien, que sepan que se puede denunciar, que hay solución, primero desde la escuela, desde su casa y si esto sigue adelante, pues ya ir entre las autoridades. Dos cosas, senadora. Es un problema de valores, uno. Y la otra, ¿cabrían sanciones de tipo penal o civil para precisamente que los niños se entiendan o la gente que practica este delito? Porque pues sí, si bien están conscientes, pero como nadie les hace nada, pues siguen, ¿no? Así es, totalmente. Es un tema de valores totalmente. Desde, y volvemos a repetirlo, desde que están en la casa. Y el otro tema, es bien importante porque ahorita no tenemos ninguna legislación que nos diga que un niño, porque como son menores de edad y que aunque estén causando lesiones, pues mayores, lesiones mayores, no tienen ningún tipo de castigo más que el a lo mejor ser expulsados de su escuela, el ser excluidos de su salón o el de que el papá tenga que buscar otra escuela para reincorporarlos, pero sin embargo no hay ninguna sanción escrita en cuanto a, para atender específicamente el tema del bullying. Pero que había sanciones, incluso hasta para los padres, para prevenir esta situación, porque ha llegado a, incluso puede llegar hasta la muerte. Ha llegado, ha llegado. Hay muchísimos casos de suicidio, incluso donde las afectaciones de los mismos muchachos han sido golpes mortales y, este, masivos y mortales, este, después. Y sí, ahorita no los hay porque son, en la mayoría, en la mayor parte son menores de edad. Entonces es lo que estamos buscando. Primero que haya tipo de medidas regulatorias para que puedan ser, este, castigados. Pero, en un momento dado, ustedes deben ir caminando hacia eso, ¿no? Este, que se llegue a sancionar, en un momento dado, pues esa, como dice mi compañera, el ciberbullying de alguna manera, ¿no? ¿Ya se ve tipo penal? Sí, no sé, económico, no sé. Exactamente. A lo mejor el tipo económico, a lo mejor no es tan, ahorita que les afecte tanto, porque lo del ciberbullying se da en una, mucho más, con mucha más frecuencia, en las escuelas o donde los recursos son medio, alto. Entonces, a lo mejor una medida económica para el papá o para la mamá, que no están pendientes de sus hijos, para lo mejor sería lo más fácil. Entonces, lo que se busca es que, en materia de leyes, se puedan hacer regulaciones y poder, este, elevar los castigos en temas, pues ya penales y civiles, a ambas partes, siempre dirigidas al alumno, al niño, a la niña que están haciendo el daño. Muy bien, muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias.